Botello, tu turno. Perfecto Isidro, pues mira, dos saludos hoy. Uno es a Alicia García, que ha sido cumpleañera, un añito más. Lo celebro con toda la familia. La verdad que emotivo el día de la nieta mayor, de sus abuelos. Así que para ella un beso enorme. Y luego, pues para dos béticos que no se pierden nunca el Día del Béti, el informe Botello, son de San José de la Rinconada. Son Paco y Manoli, el famoso chichi allí en el Estadio Felipe del Valle. Todo el mundo lo conoce porque se porta muy bien. Semana tras semana nos acoge a los que acudimos a ver el fútbol regional con muchísimo cariño. Y aparte, bueno, ya me sería extensible Isidro, pero que sepa que usted, por su cercanía, también es muy querido en San José de la Rinconada, Isidro. Bueno, pues un saludo y muchas gracias a todos los habitantes de esa localidad sevillana. ¿Tu turno, Pierluigi Querubino? No lo tengan en cuenta porque a mí también me ha dicho que soy muy querido y aquí no hay nadie. O sea que... Bueno, algún conocido tengo, pero no sé yo. No, yo quiero mandar un saludo a un bebé recién nacido, que va a ser súper bético. Kai Antonio se llama. Kai lo llaman sus padres y Antonio lo llama a sus tías y sus abuelos. Y bueno, se llamaba Antonio que era súper bético y bueno, le mando ese saludo para que siga ese camino. Bueno, pues el saludo de Pierluigi Querubino es tu turno, Santi Roldán. Pues mira, yo voy a saludar a mi vecino Andrés, que es un bético. Cerquita, ¿no? Tiramos para cerquita. Que pone la comida y todo. Sí, además siempre me invita a comer mucho. Que está en casa viéndolo con sus hijos, con Andresito, que está escallando al pobre. Con Begoña, con María, toda la familia viendo el Día del Betis. Y voy a aprovechar también para saludar a mi hermana porque ha ganado un premio, el 14º premio de periodismo agroalimentario. Está muy contenta, muy orgullosa. Yo le mando un besito porque es muy constante, muy trabajadora y por supuesto una gran periodista. Bueno, pues enhorabuena a la querida hermana de Santi Roldán. El tema de la alimentación lo lleváis en la familia, ¿no? Sí, además tengo la curiosidad de que ella tiene la oficina.